vaya ya regresamos lo que pasa que él como nosotros o sea ayer ya en la noche y a último momento también nos reunimos para ahí empezamos a planificar todo que estilo más era así cada quien sigo por allá y esto y ahí ya estaba entonces vino y ya luego terminamos la reunión va yo no sabía nada ni siquiera me acordaba la estelita y nada y de repente volviendo la estelita y llega la cortaba la joana y me dice mira decirle la estelita que no vaya a meter la pata porque ya vemos que la chiclín dice la cara de la chiclín que pues si o sea de vez en cuando una mentira así va de piadosa va entonces ajá y entonces me hice la gorda decirle a la chiclín o decirle boja la estelita me dice que no vaya a meter la pata avisarle ahorita yo dije no pues yo no lo voy a decir porque si yo le digo no me va a creer le va le voy a decir a la chiclín y luego me fui corriente les decía la chiclín más chiclín decirle a la estelita que vamos a hacer esto y lo otro para que después por si vos le decís al viejo va de que vas a sacar la mesa y que va a haber una fiesta en tu casa este iba a decir que no va entonces mejor te dijimos que le diera la estelita va y es cierto ahora la estelita se volvió nuestra cómplice también así que si nos regañan y todo que estelita también se va a ir con nosotros no se preocupen un abuelo que es cristiano y que es cierto chiclín que dijeron al final la cosa es que no podíamos sacar nada de decoración o algo así porque iba a sospechar y como le dice a él y que yo no iba a estar y que si yo no le había comentado nada de las mesas y las entonces el estelita les voy a decir eso y le dijo si le dijo llévese entonces le digo yo viejo me presta el quilla ah si me dijo llévatelo me dijo y allí montamos la silla y la bajamos y todo y metimos las cosas de decoración de escondidas y todo pero yo tenía miedo que Cama se diera cuenta no miras que voy a traer los manteles allá abajo como que fuera mañana sandalias entonces fui a traer una gran bolsa y Cama va a deberme que yo andaba de vuelta entonces de la bolsa y yo andaba mira me metí las cosas aquí yo fui para afuera y los ponchitos me dice cumpleaños va a haber mañana ay no te creo ay dios a las 9 de la noche la chiquín estábamos subiendo la silla normalmente cuando alguna persona ahí del cantón fallece y necesitan silla van a presar ahí en la sede cabal llega la mamá de Camarón y me dice será que alguien falleció me dice veo que están subiendo silla no le debería para otro evento que va a ser la chiquín mañana ay no me dio pena porque le digo yo mentirle a la mamá de Camarón si cabal cabal si es cierto pero a mi se me dio pena eso fíjese que este también hay hierba como yo me tocó que le sacó el hierba para todo se lo depositamos ajá entonces vengo yo y le digo que el maestro pregunta por mi meterle una paja que salí cualquier cosa para que me sospeche y viene el y le dice fíjese que porque pronto por mí dice que le dijo fíjese que le llamaron de emergencia que la niña se le puso mala y mi niña bien tranquila gracias a dios la culpa de la a mi me la enseñó vaya bien que mal se me había puesto dos días pero con las botas que le van a traer gracias a dios con eso ha tenido bastante y entonces y le dije gracias no y de verdad cuando dijo eso yo dije ajá si pey me enseñó que lo citó la mamá ajá que si era cierto es que la creyó también yo me he creído va porque llega pey y le digo pey venga le digo que tal si yo la niña y me dice es que no está enfermo ajá ajá y me dice lo de mañana ajá ay dios y yo le dije y todos en la reunión ajá si porque igual le dijo eso hermano ajá pero se acaba de salir del hospital y ahora otra vez es que si es si es ajá y es cierto porque era una buena mentira si le decía mira este salió a hacer otra cosa salió a sospechar no creímos porque porque era así ajá cuando yo estaba metida iba estaba pasando la cena ajá entonces todos bien creídos y yo ya la creía pero ay dios y hasta el se la creyó porque digo si digo es que ahorita como si el tiempo andan un puño de rotavirus dios pobrecito todas las pichitas cuela que pasó que pasó ajá sigue nos está haciendo tarde de apresurarnos y otra cosa es ay me afligió pensé que ay ahí viene el pastel ya ay es cierto que me va a dejar a ver el otro pastel en la casa que dejamos en la casa de la goma a donde? 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 a ah pues después se puede entrar para ahí llevan ese también ajá para llevan después lo vamos a ir a traer ahí van a estar los dos hasta que llevan ese sistema lo vamos a traer para acá ajá exacto ajá digan el problema diganlo don pai que pasó? diganlo que pasó? resulta..... que vuilver ya llegó a la selva iiii y si el viejo deja a la naye de la batalla unos puños entonces no encuentras con nada si alguien que tenga buena paja ...que se lo agarre así de paja en paja y no es cierto se lo va a traer porque no va querer venir a saludar así perfecto ojalá que le diga que no quiere salir que se quiere venir con nosotros a trabajar y no va a querer venir a poesía a saludar es que él no salga de la sede que no le diga que es que mejor que se incorpore con ellos estar ahí jodiendo y lo bueno que entonces necesitamos gente que si nos pongamos a chilazo necesito que alguien le lleve las cosas porque también una salsa mexicana picante rica y eso es lo que le gusta necesitamos aguacates y necesitan cilantro y no sé qué más aguacates ahí quedaron de bobo ah pues tiene que várselo necesito que vayas en la camioneta necesito que vayan en la camioneta que es que este es que esta camioneta no la va a conocer pero ya sabe que es de la chiquilín pero no sabe que ella la maneja con los vídeos cerrados es que ahorita él se da la idea que ya andan estudiando es que si supuestamente la chiquilín y Armando andan estudiando los dos ajá no se hace idea o que vaya o que vaya y que vaya de un solo la estelita y que la estelita se agarre la carne y se la y la suba porque el carro es familiar de la de la estelita ajá exacto la mejor que vaya la estelita con vos ella que se baje que le dé la la carne y que ella la suba ajá y vos chiquilín no te vayas a bajar solo te quedas en el carro solo dejas que la estelita se baje a cargar todo eso no vayas a vidrios por nada sí y si alguien llega vos lo te agachas oye gente vaya tan bueno también me dijo entonces que fuera a tener tomate allá pero yo me traigo si ahorita Lula que hay que devolviendo vamos a limpiar y luego lo que vamos a esperar este a la picha para porque falta la Johanna ya van terminando de comprarme dijo ya van a venir por allá ajá exacto si porque la Jenny ya vino este ajá la carne ya tenemos allá está la bebida mire ajá todo limpiste primero digo que todo va a limpiar necesito que nomás incorporarme este ponerme en comunicación con Jancy que no nos vaya a dejar salir exacto que Wilber se le niegue rotundamente que le diga que no que viene cansado que mejor más tarde cosas así después de almuerzo que vea para donde se lo lleva exacto entonces después de que le damos nosotros lo que tenemos que hacerle va ajá entonces y yo si después de almuerzo nosotros nosotros nos metemos a ver la realidad ajá trabaja ajá si 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 vaya genialice en la lista de los kumas y van a trabajar ajá eso dígale que le diga Wilber que mejor al mediodía cuando lleven el almuerzo donde estamos nosotros que ahí quiere ir él que quiere ir al cine exactamente ay Amero nos va a llevar es que ahora tiene la batalla y tiene el cumpleaños de él no va no puede salir no va a salir pero la tía de la tía de la noche ah de Wilber le diga que mejor a la hora de almuerzo cuando todos lleguemos ah que ahí si pero como ahí es donde va a ser ajá vamos a hacer una cosa exacto vamos a hacer una cosa ajá vamos a dejar nomás a uno aquí ajá a uno que puede ser los chiquillos o Armando uno de ellos porque como permítame uno uno y vamos a llamar como que vamos a almorzar todos allá ajá para acá lo vamos a amarrar y lo vamos a traer exacto papi se listo el lazo va si si me entienden y la pañuela bien apersonado ajá no vas a pechar de ustedes ninguno de los dos obviamente hay una gran cadena con la que sacan hasta ahí todos lleguemos ajá a la misma hora exacto como es que todo va a ser como normal ajá y a la hora luego luego solo hacemos ok este es el momento empezamos a grabar de escondida lo amarramos una pañueleta es que se acuerda que lo ha pasado cuando fueron los quince de él cuando fueron los quince hicimos lo mismo ajá fuimos a decorar fuimos a preparar todo y luego regresamos solo a traerlo exacto así merito vamos a hacer ahorita vaya vamos todos se quedan solo armando porque de armando o de la chiquilín que se quede cualquiera de los dos no va a sospechar porque para él andan estudiando entonces llegamos todos como almorzar con todas las herramientas con gran hambre con gran hambre con gran hambre ajá a la plancha y en su casa nadie dice y nadie de ustedes tiene plancha yo me llevo la plancha y usted me dijo que no pues voy a sospechar mucho porque ahorita si para sacar esa plancha está y a la hora de bañar mire ajá pregunté tiene dos pero no sé ya puede preguntar mucho por aquí hay papel en el día por aquí pasa la fibra la fibra el wifi yo la puedo volar y se acabó la internet y el siempre agarra para la torre el agarra para la torre ay papi si la cuestión es que salgamos de esto rápido gente eso sí la cuestión es que salgamos de esto rápido o sea de ponernos las pilas hay que sacar las pilas si con la plancha exacto esa es la que nos va a complicar a mí la plancha la que está más complicada podemos ahorita vemos a donde la mandamos a otra que le avisen cuando él se baña que alguien ya esté y que te esté avisando cuando el cabal se meta a bañar y que ahí aprovechamos ahí pero la necesidad de haber terminado si el suscriptor es que por aquí Cersei y no no creo si es de preguntar ahorita y es de si es de estar que está en el baño un carro rápido y a subirla calladito y rápido para afuera no nosotros no vamos a callar el diablo que el diablo vea como está el diablo de la casa hasta allá se lo fuera si es de es de preguntar el titulo Dalis también ajá el titulo Dalis es de ponernos las pilas porque ustedes quedan los no el diablo no hay en la caja ajá y si fuera así diciéndole que me preste la plancha porque ah es cierto también pero fuera alguien otro ahí está el diablo ajá para que no sospeche también podría hacer eso también podría hacer eso ajá el otro el otro tío el otro tío es que vos tenés un montón de tíos chiquín como que no bueno muchas vemos cómo le hacemos pero que nos tenemos que poner las pilas nos tenemos que poner las pilas ya sí sí exacto pero desde que ya regresamos ya se va a hacer se va a hacer sí exacto ahí vemos cómo agarramos al viejo y lo traemos porque lo traemos ahorita compramos una cara sucia una plancha la otra que sí podría hacer es decirle a a él que nos va a llevar ah pero ahorita vemos cómo gente así que de que regresamos regresamos en el siguiente video sí ya regresamos